suscriptores bienvenidos a un nuevo vídeo cuál es su gracia darlin le voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes yo sé que ustedes saben algunos porque en una ocasión yo ya se las he hecho y sabía para usted cuál es su gracia no darle en su gracia según usted cuál es su gracia cuál es su gracia cuando y con su gracia y con el cual su gracia y con esa gracia se reconoce ante de las personas casi les dije gracias no decirle una persona gracias no y usted que según su gracia nadie sabe cuál es su gracia aquí va aquí va a ser guay por allá viene yami y 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 Vean a estos niños como desperdician suscriptores Solo lo han lambido Sirve, pero vean este está en modo de espera Por ahí viene Marce Dele cuenten a las dueñas del terreno aquí que le andan pateando este zacate Aquí realizamos unos juegos la vez pasada Un patrocinio de Don Octavio de la Cruz que ya no volvió a hacerlo Con la normita y la amarillita Nos vinimos hasta aquí a estos potreros A divertirnos un rato Aquí va Aquí no puede abrir Aquí no puede abrir Aquí no puede abrir Aquí no Ahí va tu mamá no te da la 4 pues si es la hija ah pues un agor es real cachaval es que es mejor para mañana yo les voy a decir el día que vayamos aquí venimos y aquí venimos suscriptores bueno venimos a divertirnos un rato van a ver a través de este de este video haciendo algo que más antes era una distracción melissa ya ven va a quedar muy cerca muy cerca, más para allá ven lejos melissa ven a esta anís la abuja está por allá yo voy a jugar hasta aquí lejos por ahí está muy lejos yo le dije vean suscriptores que bonitos están los palos de juego aquí nos ven muy bien también llenos de flores cuando pusimos la cruz no vinimos a buscar flores porque todavía no habían entonces que harán estos niños y que van a hacer como les digo a través de este video van a ver la manera en la que se divertía más antes porque el fútbol es lo más común verdad pero este es otro tipo de juego el que se va a realizar y de qué trata en esta ocasión los chicos decidieron sí o sea decidieron y decidimos venir a jugar un rato lo que es softball y que softball bate mejor conocido como bate aquí le vamos a estar grabando un un rato un chico todavía están pensando y un garrotazo les quiere dar Yami quería golpear a los chicos ¿Por qué les quería pegar? Entonces Mar se va a jugar agua a grabar yo Bueno, entonces ¿Ya decidanse ahí? Decídanse ahí Decídanse Los chicos ahí están en una fuerte discusión Que no saben cómo organizarse para empezar a jugar Ah cabal Vaya, una técnica ahí para armar los equipos Vaimarse es un líder del equipo y la otra Janet Janet está vendiendo ahí a la darle Se lleva la gallina ciega La que toque Mar se va a escondarle La que tanto Dios amó dijo la alabanza Por allá va un muchacho Ángel Los ángeles lloran Hoy no supe Al ver de tus ojos Caer una lágrima de amor Y me puse También No es justo que por querer volar Haga llorar un ángel Haga llorar un ángel Haga llorar un ángel Nooo Haga llorar un ángel Nooo 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 Bye Vaya Así está armando los equipos Entonces saluditos y regresamos al siguiente video Adiós 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 Adiós